La idea de crear el Cuerpo de Bomberos en el municipio del Páramo surgió en el año de 1999, pero hace sólo cinco años la idea se cristalizó en procura de prestar un mejor servicio a la comunidad. En este momento tenemos 27 unidades capacitadas con curso Bombero 1 y 2, y algunos otros cursos extras que permiten preparar al personal para cualquier evento de emergencia que se presente en el municipio. No obstante diversos problemas, la institución siempre permanece en atención. En los últimos seis meses atendimos alrededor de 60 eventos en todo el municipio, es decir, hay mucho trabajo a pesar de que es un pueblo muy pequeño. Esto nos ha permitido estar como al día en las atenciones de las emergencias y prestar un buen servicio a la comunidad. Hemos atendido unas emergencias de rescate tanto en las cascadas de Juan Curí como en la cueva, y sobre todo en la parte de verano hemos atendido bastantes incendios forestales. Los bomberos, aunque cuentan con algunos elementos básicos para la atención en los casos de incendios forestales, dicen estar esperando que en el presupuesto de este año se puedan adquirir más herramientas. En la parte forestal tenemos algunos implementos también que nos han permitido sortear estos incendios forestales, pero en equipos para contra incendios tenemos unos equipos de segunda que hemos recibido unos en donación y hemos adquirido otros por compra, pero todavía nos falta bastante equipo porque realmente las situaciones que se están presentando cada vez requieren mejores equipos y mejores dotados. La organización bomberí del páramo cuenta en la actualidad con 27 integrantes entre jóvenes y adultos.